Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta al equipo de Monterrey en contra de Mazatlán Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y a de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán fácilmente al equipo de Mazatlán Y bueno amigos, damos inicio a la última jornada de la Liga MX Y en esta ocasión amigos, los rayados del Monterrey buscarán aprovechar su localidad Para sacar los 3 puntos cuando reciban al equipo de Mazatlán Amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados no la pasaron nada bien la jornada pasada Ya que disputaron el Clásico Regio En esa ocasión amigos, lamentablemente terminaron por perder Pero bueno, ahora amigos, intentarán darle la vuelta a la página y sacar los 3 puntos Para asegurar el cuarto lugar en la tabla general y clasificar de manera directa Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Mazatlán Los Mazatlecos llegan bastante motivados a este compromiso Ya que la jornada pasada vencieron 4 a 3 a la fiera a León Al actual campeón del fútbol mexicano Y bueno, ahora intentarán hacer lo mismo contra el Monterrey Pero personalmente lo veo bastante complicado Y esto amigos, lo hace un partidazo Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Mazatlán y Monterrey Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También podrá seguirlo por la página o la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado o si te ha servido no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!